Hola que tal amigo, les saluda su amigo Jesús Heredia El Gatillo, bienvenidos nuevamente a su canal Heredia TV Aquí a continuación les vamos a presentar la película La Mano de Dios, una producción de aquí mi buen amigo Don Jesús López, esta película fue filmada en Michoacán y la mayoría ahí en Chamaco, Aruanajuato Película con Rodolfo Dianda, Roberto Munguía, Tres Chicas de Colombia Y pues espero que les guste para el canal Heredia TV y bendiciones Si quieren películas, mandan un texto a mí o a él, gracias y que Dios los bendiga Ya saben amigos, no se les olvide suscribirse al canal y activar la campanita para cuando subamos películas nuevas Reciban notificaciones, nuevamente un millón de gracias a cada uno de ustedes Su amigo Jesús Heredia, les manda un fuerte abrazo Adiós 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 Gracias por ver el video. 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 Buenos días, don Alfonso. Buenos días, Perlita. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me da por favor un rollo de papel y tres latas de atún? Ok, un segundo, Perlita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, compadre? Oye, ahí viene el patrón. Qué raro, nunca llega tan temprano. Buenos días, patrón. Buenos días, patrón. Buenos días, patrón. Francisco, jálate para el granero. Benito se asidentó. Hay que llevarlo al doctor. Ah, qué caray, patrón. Ah, qué caray, patrón. ¿Cómo no? Tú acompáñalo, Juan. Claro, señor. ¿Cuánto le debo, don Alfonso? Sería en 56, pero por ser para ti, te lo dejo en 50. No, ¿cómo crees, don Alfonso? Sí, no te preocupes. Bueno, está bien. Gracias. Y por cierto, ¿cómo está tu madre? Pues bien, mejorándose. Que se mejore. Ahí me la saludas de mi parte. Bueno, don Alfonso, muchas gracias. Hasta luego. Cuídese. ¿A dónde vas con tanta prisa? Déjeme pasar, por favor. ¿Por qué tan uraña? Que ya no somos amigos. Yo no soy amiga suya. Ni lo seré. Pues tu papacito no pensaba así antes de morir. Sobre todo cuando me pidió dinero para pagar tu parcelita. Mire, señor. Este dinero se le va a pagar. Hasta el último centavo. Espero que así sea. Porque de lo contrario, tendríamos que dejar de ser amigos y yo tendría que cobrar. Luis, ¿qué haces con esta rastrada? No te metas en lo que no te importa. No te vuelvas a acercar a mi marido muerta de hambre. Mira, a mí me respetas. Tú te lo buscaste. Lárgate para tu casa. Ay, mamá, la noto muy mal. ¿Qué medicina le toca? Ay, no sé, mijita. Solo me siento muy mal. Le voy a traer al doctor ya, ¿sí? En general está bien. Solo que no podrá trabajar en dos días. Tiene que guardar reposo. Le voy a recetar estos medicamentos para que se los tome al pie de la letra y me venga a ver después de que termine el tratamiento. Está bien, doctora. Adelante. Sí, buenas tardes. Permiso. Buenas tardes. Doctora, este, se volvió a poner mal a mi patrona. ¿Cómo así que se volvió a poner mal? Pues no sé, pero ahí la están esperando. Por supuesto que sí. Eh, doctora, si quiere, yo la puedo llevar. Se lo agradecería. Sí. Deme un minuto para recoger unas cosas. Abro con quinientos. Una para ti. Yo dos. Ah, caray. Pues, ¿qué tienes? Full de haces. Mejor suerte la próxima vez, mi amigo. Pócar de reyes. Hizo trampa. Le voy a dar un consejo, mi amigo. Cuando saque una de esas, mejor úsela. Porque si no, tiene consecuencias. Esas son fregaderas. Y usted, mejor váyase de mi pueblo si no quiere terminar como su compañero. Ramiro, recoge el dinero y déjales unos centavos para enterrar ese güey. ¿Y cómo la ve, doctora? A decir verdad, muy mal. No sé por qué recayó. ¿Cuánto le bebo, doctora? No se preocupe. No es nada. Pero es que... Cuídela. A ver cómo... cómo amanece. Ok, muchas gracias, doctora. Ok. ¿Quiere que la lleve, doctora? Sí, por favor. Claro que sí. Gracias. Los acompaño. Ok. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, no nos dejes caer en tentación, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Mi más sentido pésame, Perlita. Ya es usted de aquí. Bien sabe que no es bienvenido. Tranquilo. Esto a ti no te incumbe. Por cierto, Perlita, los pagarés que me firmó tu papá ya están vencidos, pero ya sabes que tú puedes pagarme de cualquier manera. Oiga, don Luisito. Tranquilo. Señores, por favor. Estamos en tierra santa. Desgraciado. Tranquilo, hijo, tranquilo. Tranquilo. Tú no te metas, idiota. Ya lo sabes. Si no quieres perder tu casa, Perlá, sabes dónde encontrarme. Mire, don Luisito. Ya, tranquilo, señores, por favor. Estamos en tierra santa. No es el momento de agresiones ni de humillaciones. Don Luis, váyase, por favor. No queremos más tragedias. Muy bien, padrecito. Nomás deme su bendición. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. Mi mamá. ¿Y qué, Lupita? Todavía no formalizas nada con el Francisco Comadre, todavía no Yo sé que él me quiere Mucho Sí Pero no me ha dicho nada Lo que pasa es que deberías de echarle una ayudadita El tipo es un buen hombre Comadre, qué cosas dice Hola, comadre Hola, mi padre, ¿cómo estás? ¿Cómo se sientes, baby? ¿Cómo estás? ¿Cómo les fue? Ya mejor, recuperándome Qué bueno, mi amor ¿Van a comer? Pues la verdad no tenemos mucha hambre, así que digamos ¿Cómo así, compadre? Si aquí la niña nos cocinó muy rico Ah, pues si mi vieja cocina, entonces sí le entro Bueno, entonces siéntese, por favor ¿Qué prepararon? ¿Qué prepararon? Y ya les servimos Unos chilaquiles están riquísimos Mmm, mi vida, qué rico Ya venimos Una salsita por ahí, comadre Una salsita muy rica Gracias Gracias, mi vida ¿Sabes? Hay que ver la manera de liquidarle todo lo que se le debe al desgraciado ese de don Luis Mi amor Pero es que yo ya no tengo mucho dinero Y conociendo a ese señor Me va a querer cobrar el doble de lo que le debo Eh, oiga, comadre Perlita Y si le decimos al padre Sirve de que vayas Si se da cuenta de todas las Monterías que hace ese cuate Sirve que nos hace una agachada Tienes razón, compadre La verdad es que Yo no tengo nada que hacer en este pueblo Mi madre se murió Pero Será mejor que me vaya Perla Tengo algo muy importante que decirte Tú sabes que Pues no gano mucho dinero Y Que trabajo Duro, tú sabes Yo por ti Pues mataría Yo por ti me moriría Perla Perla Cásate conmigo ¿Qué dijiste? Mi amor, cásate conmigo Sí, Francisco Me caso contigo Mi amor, por fin Mi amor, por fin Caray, patrón, mil gracias Le prometo que le voy a pagar cada centavo en cuanto pueda Yo respondo por mi compadre No te preocupes, tómalo como bono por lo que has hecho y por regresar estas tierras ¿Qué quiere decir con eso, patrón? Que no me debes nada Ni hablar, patrón, mil gracias No me lo agradezcas, te lo has ganado Oiga, patrón, no se olvide de mí Toma estos centavos, son para ti Para que te compres una camioneta para que no andes a pie tú y tu mujer Muchas gracias, patrón Ni hablar, eso esté todo, corazón Y pues, ya no le quitamos su tiempo Gracias, patrón, y con permiso Miren, espérense Toma este otro dinero para que empiece en la primera posada Caray, patrón, lo dicho Eso esté puro corazón Y el pueblo de Chamacuero Se lo va a agradecer toda la vida Con permiso, patrón Vamos Gracias, patrón María, María, ven acá corriendo María, María, ven acá corriendo María, María, ven acá corriendo, que el chocolatito se lo están comiendo. En el portal de Belén, RIN RIN, yo me reventaba, yo me reventé, yo me chifren viendo, yo me lo quité. Y tus anillos han entrado, y al niño que está en la cula, RIN RIN, yo me reventaba, yo me reventé, yo me reventé, yo me reventé, los pañales me han robado. María, María, ven acá corriendo, que los pañalitos los están robando. María, María, ven acá corriendo, que los pañalitos los están robando. En el portal de Belén. María, María, ven acá corriendo, que los pañalitos los están robando. María, María, ven acá corriendo, que los pañalitos los están robando. María, María, vegan acá corriendo, que los pañalitos los estáncarados. María, María, ンダホ tienes veces pasas de tierra, eso tu no lo vamos a hacerlo. María, ¿verdad? María, Panорadén. María, María, mamá. María, María, linfarca. María, María. Mi amor, quiero montar Ahorita no puedo, estoy ocupado Pero tú me lo prometiste Sí, de acuerdo, pero estoy trabajando, ¿no ves? Ándale, mi amor, no seas malito A ver tú, muchacho Ven Sí, señor En silla dos caballos y llevas a la señora a dar una vuelta Sí, señor Gracias, mi amor Con cuidado, ¿eh? Sí, señor Oiga, patrón, ¿no cree que está mal? ¿Qué? ¿Qué está mal? Pues de que deje ir a montar a la señora sola con este muchacho Los dos están jóvenes y, qué sabe Llévalo esto al veterinario Sí, señor ¿Qué? ¡Gracias! 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 Entonces, doctor, usted de plano recomienda que les pongamos esta nueva medicina. Usted nomás me dice cuándo y la mandamos a traer. No, pues está cara, pero si usted cree que vale la pena, aquí tiene. No sabe más, don Luis. ¡Gracias! 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 ¿A dónde? Traigo un recado para el patrón ¿Qué pasa, Ramiro? Este, que trae algo para usted A ver, déjalo pasar Don Luis, le traigo una noticia ¿De qué se trata? ¿Se acuerda de la perla? Claro que me acuerdo de ella Pues, se acaba de casar ¿Se casó? ¿Con quién? Pues con su noviecito, el tal Francisco Hija de... A ver, Ramiro, dale unos centavos a este hombre Gracias No, gracias a usted, patrón Ya era hora Me tienes hecho un idiota esperándote aquí Pero, amor, lo que pasa que... Qué amor, ni que nada ¡Súbete! Mi amor, vamos a acostarnos No tengo sueño Ándale, mi amor, ¿sí? Déjame Seguro estás pensando en esa muerta de hambre, ¿verdad? Esa muerta de hambre Es más hembra que tú Estúpida Hímbesín Buenos días, preciosa ¿Te ves bien? ¿Qué quiere? Veo que te decidiste por el muerto de hambre ese ¿O sea qué le importa? Ya basta de tonterías ¿Cuándo me vas a pagar? No se preocupe Lo iremos a visitar el lunes ¿Lo iremos? Sí Sí, el padre Salvador Mi esposo y yo No, Perlita El trato no lo hice con ellos Veme a ver tú sola Y a lo mejor nos arreglamos No, chiquita Hasta tú tienes un límite conmigo Nos volveremos a ver Pásenme las pinzas, compadre Uy, muy mandón Muy mandón ¿Qué gole, Juan? ¿Qué pasó? ¿Qué gole, Francisco? ¿Qué pasó, Enrique? ¿Qué milagro? Pues nada, aquí dando la vuelta Está bueno Ya sabes Si quieres volver a trabajar Tienes que hablar con don Cesario Yo ya me dedico a cosas que dejan más dinero Que dejan más dinero ¿Y entonces qué quieres? No, yo nada Oye ¿Y cómo está tu mujer? Bueno, ¿y a ti qué te importa? No, a mí no me importa Pero al que creo que le importa Es a don Luis ¿De qué estás hablando, desgraciado? ¿No que somos amigos? Lo que pasa es que Pues Los vi platicando muy a gusto Eres un maldito mentiroso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, patrón Perdone Aquí Enrique, como siempre De hocicón Enrique Por eso te corrí Lárgate Órale Ya huiste Allá tú Perdón, el patrón Está bien No te preocupes, Francisco Sigan trabajando ¿Qué te pasa, compadre? Nada, compadre Lo que me dijo este desgraciado Me aguitó Y se pasó el listo Oye, si nos vamos a echar una cervecita Te voy a tomar la palabra, compadre Vámonos 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 La verdad es que ya estoy bien cansado Y además Tengo que ir a ver a mi vieja Bueno, vamos a echarnos esta Está bueno, compadre Como siempre La última y nos vamos Tú mandas La última y nos vamos ¿Lo indica? Amén Hola, mi amor, buenas noches Hola, mi amor ¿Cómo te fue? Bien, como siempre ¿Y a ti? Bien, mi amor ¿Y no saliste o algo? Fui a hacer el mandado Y me encontré a Lupita ¿Quieres cenar? Te sirvo, siéntate Si mal no recuerdo Habíamos hablado de 50 vacunas Y eran 12 mil pesos Que yo mismo le entregué en la mano Pues fíjese nomás Qué casualidad, doctor Yo estaba en la casa Cuando llegaron las medicinas Llegaron nada más 30 Así que andamos cortos de dinero, doctorcito Pero don Luis yo le... Pero don Luis nada A mí nadie me ve la cara de pendejo Dame eso Escúchame bien Si necesitas dinero Me lo pides Pero a mí nadie me roba Tienes 12 horas para devolverme el dinero ¡Lárgate! Sí, señor ¿Qué tengo, doctora? Perlita Felicidades Estás embarazada ¡Qué madre! ¡Felicitaciones! ¡Qué rico! ¡Estoy embarazada! Señora, aquí están las notas Y les sobraron 6 mil pesos Pero bueno Espérame tantito Sí, señor ¿Y tú? ¿Qué traes? Pues nada, mi amor Que necesito de ir de compras Porque no tengo que ponerle No, olvídame Mi amor Tú me lo prometiste Ya se acerqué en las festas navideñas Sí, pero estoy muy ocupado Ahorita no puedo ir Bueno, mándame con Ramiro No, no, no A Ramiro lo necesito aquí Mi amor, por favor Por favor, mi amor Sí Bueno, está bien Toma Dile a Alfredo que te lleves Ay, mi amor Gracias Te amo tanto, mi amor No se tarde No Síguenos Cualquier cosa La verdad Quiero ser yo la que le dé la sorpresa No se preocupe, comadrita Su secreto está bien guardado Comadre, mejor me voy Porque ya me cogió la tarde Y mi esposo debe estar esperándome Bueno, comadre Y... No... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Luis, déjame que te explique a por favor. Gracias. 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 Buenos días. ¿Qué hace usted aquí? Vengo por ti. Desde hoy te vas a ir a vivir conmigo. Recoge tus triques, esto ya lo vendí. ¡Ándale! ¡Vamos a siempre! Gracias por ver el video. 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 Amén. Oye mijo, ¿y qué ha sabido el compadre? Ujule, se ha preguntado de pueblo en pueblo y nadie me puede dar la razón. ¿Qué pasaría con él? ¿Quién sabe? Gabrielito, Gabrielito, se va a enfriar la comida hijo, pásale. ¿Puedo? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con él? ¿Qué pasaría con él? Juan me lo contó todo. Ah, bueno, si Juan le contó. Usted es como de la familia. Gracias. Pero no importa. Pero no importa. Mientras Perlita piense que lo tenemos en la mira, hará lo que yo quiera. Gracias. Gracias por ver el video Ven hija, acompáñame ¿Cómo has estado? Bien padre, pero ¿cómo está mi niño? Tu hijo está bien, Lupita lo cuida como si fuera su propia madre Padre, yo confío en mi comadre, pero no sabe cuánta falta me hace Nada, nada, tranquila, Perlita, tranquila Acuérdate que tú eres la verdadera madre Sí padre, pero es que sufro mucho, quisiera estar cerca de él Mira Perlita, tienes que ser fuerte Acuérdate que Dios siempre nos está mandando pruebas Sí padre, yo confío mucho en Dios Pero ya quiero estar cerca de mi familia No pierdas la fe Bueno padre, me voy porque no demora en venir Don Luis a buscarme Pero ya vine Y creo que voy a venir No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no.